Queridos vecinos y vecinas de la comarca del Hortasud, nos acercamos a las fechas quizá más entrañables del año, días de reencuentro, de paz y de compartir con los seres queridos, y lo hacemos de nuevo, lamentablemente, con la amenaza de este virus. Cierto es que en esta ocasión afrontamos el resto de esta sexta ola con un porcentaje altísimo de la población vacunada, y eso la verdad es que nos va a permitir que los efectos de la mayoría de los contagios no sean tan graves. Sin embargo, debemos de seguir siendo prudentes. Necesitamos seguir siendo muy precavidos. Nuestras reuniones deben ser lo menos numerosas posibles, en lugares, como sabéis, bien ventilados, haciendo uso siempre que se pueda de la mascarilla y, por supuesto, con higiene de manos y con distancia de seguridad siempre que podáis la tenéis que mantener. No estamos igual, es verdad, no estamos igual que el año pasado. Estamos mejor gracias, sobre todo, a la ciencia, gracias a esas vacunas. No serán, por tanto, las navidades del 2020 en las que estábamos luchando contra el virus solo con la prevención, porque ahora estamos un poquito más protegidos, como decía, gracias a la ciencia. Pero, en cualquier caso, debemos seguir siendo responsables. La pandemia no ha terminado. Estamos cerca, o eso quiero pensar, pero todavía no hemos vencido definitivamente a este virus. Ahora son fechas también para echar la vista atrás y para hacer balance. Cerramos este año el Lavan Comunitat, habiendo sido un año complicado, pero también lleno de proyectos que esperemos nos ayuden a todos y a todas a mejorar la comarca. Hemos creado una oficina de proyectos europeos que busca financiación para ayudarnos a crecer en cada uno de los 20 municipios. Una oficina que está también asistiendo a los ayuntamientos en sus propias propuestas para ayudarles a que las puedan presentar. Trabajamos en la creación de un plan estratégico de turismo y en otro de movilidad sostenible, para que el turismo sea uno de los motores económicos de nuestra comarca y para mejorar, por tanto, también la comunicación y la movilidad entre los 20 municipios que la conformamos. En septiembre pusimos en marcha la Oficina Comarcal de Información al Consumidor, que está dando ya servicio a ocho municipios de esta comarca que en su mayoría no disponían hasta la fecha de atención presencial. Hemos creado además cuatro rutas turísticas que están a vuestra disposición por la comarca, con las que queremos promocionar el enorme patrimonio con el que contamos. Un patrimonio cultural, gastronómico, festivo y además hemos sido punto de encuentro de los 20 ayuntamientos en la gestión de esta pandemia con reuniones periódicas en las que todos y todas hemos colaborado, todos los alcaldes, todas las alcaldesas, para poder ofrecer de forma conjunta una respuesta clara a la ciudadanía. Así que vecinos y vecinas del Hortasud, os deseo de corazón que tengáis una muy feliz Navidad y un próspero año 2022 que nos llegue cargado de alegrías.